El que está hablando ahora es el representante de Elegante, lo escuchamos. Había un pibe que es un... voy a hablar como hablamos en el barrio, ¿no? Un rastrerito del barrio que se metió en la casa de Elian, lo vieron por el techo, la hermana lo vio, le iban a denunciar y Elian fue y lo encaró. Che, ¿qué entra en mi casa robada, boludo? Y le hicieron re grande, le agarró otro abogado. No, que Elegante lo quiso matar, que una pistola, que esto, que lo otro. ¿Están haciendo algo grande? Porque es Elegante. Porque esto, discusiones de barrio, pasa todos los días. Y después que me mató, que me dijo que me va a matar mi mamá, me decía a mí, y me dice, entrate con los botines llenos de barro, te voy a matar. Y yo no la denuncio a mi mamá. El tema es que Elegante es una figura pública. Exactamente, bueno, es eso. Que no es Elian. Elian, ¿qué pasa? Sigue hablando con la gente del barrio, porque él es así, él sigue siendo para todo igual. Elian sigue pensando que es Elian para la gente del barrio y la gente lo mira como Elegante. Entonces, ¿qué dice? Bueno, vamos a sacar unos mangos con el abogado este, con un personaje. Es eso. ¿Vos dementís todo lo que dice la acusación? Yo no les miento, no, nada. Y no victimizo y no vengo a justificar a nadie. Yo te estoy contando, de mi parecer, de lo que yo veo y lo que yo estoy todos los días con Elian. ¿Vas a tratar de un abogado ahora de comunicarte con él o dejarle algo, comida? Sí, o sea, comida no, porque toda la gente le está trayendo comida. Entonces, no sé. ¿Vos creés que esto es un abogado? Un guiso estaría bueno. ¿Y el abogado delegante? Sí, esto se está midiendo todo. Es algo, hasta, te puedo decir, lo que vos estás diciendo, eso hay también. Tiene todos los tintes, todos quieren saber, todos quieren estar ahí. Quieras o no, están todos choluleando, todos, todos, todos. ¿Vas a venir la familia hoy a vernos? Hasta yo estoy choluleando acá que estoy invitando a todos ustedes. ¿Qué? ¿La familia hoy a vernos? Sí, vinieron. Creo que ya vinieron. Sí, van a venir todos los días, hoy, mañana, pasado, hasta que lo liberen. O sea, lo que estamos esperando es eso, porque tenemos... Aparte de eso tenemos compromisos, hay mucha gente, tiene muchos shows por delante, muchos compromisos, más allá de eso. Ahora queremos que se resuelva esta situación, pero también tenemos que ver cómo seguimos para adelante con las giras que tiene. ¿Tengo que cancelar algo? Sí, no, hoy teníamos una presentación que... Que no una discoteca, pero normal, pero tenemos giras en México, en Estados Unidos, en España. ¿Eso lo ponen en complicaciones para salir del país? No, no creo, eso lo verá el abogado. Yo la verdad que soy el manager representante, me cargo de otras cosas. ¿Y más mensajes para los fans? Sí, se terminó. Sí, ahí está, perdoná. ¿Algún mensaje para los fans? Nada, agradecimiento. Gracias ahí por mandar mensajes, mandan mensajes a personales, a las redes, al Instagram, por todos lados. Ahora hay una citación. Notitas. ¿Vienen todos los fanáticos para acá? La verdad que no tengo idea de eso, no sé quién nos está convocando. Nosotros, de nuestra parte, no estamos convocando a nadie. Ahora, si quieren venir y autoconvocarse, vengan, acá estamos. Maxi, cuando habló Cipolia de una extorsión por parte de este delegado municipal, porque es un delegado municipal que vive enfrente de la casa de la madre de Leante, ahí en Rodríguez. Es un vecino, se conoce. Bueno, ¿es un hecho extorsivo? Sí, tómenlo como quieran, no sé si hay extorsión, no sé. Por dinero, digo, concretamente. Puede ser. Se habla que le pido un millón de pesos. ¿Nada más? Leante está con el teléfono ahora. ¿Cuánto es un millón de pesos hoy? Tenemos el billete de 2.000. Hay cosas más importantes. Acabamos de emitir un billete de 2.000 pesos. ¿De quién es la cara del billete de 2.000? No sabe ninguno, ¿viste? Ninguno sabe. No lo tenemos. ¿Leante está con el celular? ¿Está comunicado? ¿Habla con su familia, con ustedes? No, no sé si tiene celular, no creo. No sé si no me hubiese hablado. Lo mato, tiene un celular. ¿Viste? Lo mato. Ya lo amenazé. Lo mato, tiene un celular y no me mandó un mensaje a mí. Igual si es un millón o sean 50 pesos, es un hecho extorsivo. Si existió, es una defensa para él. Sea un peso, sea un millón de pesos y viene alguien a decirle, no te voy a denunciar si me das un peso, un millón de pesos o un plato de guiso, un alfajor, es lo que dijiste vos. ¿Tiene pensado denunciar a las personas que lo acusan elegante? No, eso lo verá el abogado. La verdad, nosotros no denunciamos. Si nosotros tendríamos que andar denunciando todo lo que pasa y todos los abusos que tuvieron todos estos días pasando, no paramos más. Pero no, no estamos en esa. Estamos ocupados en otras cosas. Y la verdad que esto nos sirve también para ver quién es quién, porque a veces uno se confía, sale y no sé, se mete en una discusión que no se tiene que meter. Entonces pasa esto. Yo no puedo creer que un vecino te esté denunciando, que lo conocen de chiquito. Ahora, Maxi, igualmente dice entonces que no hay ningún tipo de bandas de enfrentamientos de una parte que se llama la mafilia con otra banda de este señor, que es el empleado municipal y que por problemas de dinero... El empleado municipal habrá pedido alguna cometa, algo, por eso no sé, que venga el que hable él, yo qué sé, no sé cómo es. La verdad que no estoy al tanto. Nosotros estábamos en una fiesta, la veré, firmando un videoclip con otro artista de Chile, Marcianeque, y después llegamos y pasó toda esa discusión. ¿Entendés? No estoy al tanto de eso. Lo que sí sé es que esto pasa todos los días. O sea, hoy se hace grande y están por todos lados porque es elegante. Pero discusiones con vecinos, ¿quién no discutió con un vecino? Alguna vez. Entonces, lo están haciendo... Pero no a las piñas y presuntamente con armas. ¿Por qué piñas? ¿Quién se agarró las piñas? ¿Y vos dijiste que fue una pelea de vecinos? Una discusión, dije. ¿La discusión o una pelea? Vos estás diciendo que hay armas, que hay piñas. ¿Vos pudiste hablar con él de la noche que estuvo esposado tantas horas en el piso? La verdad que no sé si lo tuvieron esposado en el piso, yo no lo vi. Yo estaba fuera de la casa, no pude hablar con él, sí lo saludé cuando lo estaban trayendo para acá, pero nada más. ¿Cómo te enteraste vos? Y esa es la mafilia, la mafilia es un término. O sea, tienen que fijarse más, la gente lo agranda todo, no, porque esto, y lo tiran político, no, porque estos son el peronismo, el kirchnerismo, y elegante es la década y no sé cuánto. Esto pasa en Estados Unidos, los raperos, pasa lo mismo y no está el kirchnerismo en Estados Unidos. Pasa en la favela de Brasil y no está el kirchnerismo en Brasil. Digo el kirchnerismo porque son los mensajes que me llegan, peronismo, no sé, el pro, lo que sea, políticamente. Están politizando cosas, están haciendo algo grande cuando solamente un movimiento, la mafilia es un movimiento musical, ¿qué quiere decir? Código de mafia o valores de familia. ¿Saben cuál era los códigos de mafia? La mafia era la protegida a la gente, era la protección, nada más, no de la mafia de contrabandos y todas esas cosas. ¿Y Elian en determinado momento cuando estaba con vos recibe llamado a los amigos que habían tenido el problema, que habían quedado demorados? No, no, eso es como que yo estoy acá con ustedes y allá están los pibes enfrente, che, ¿qué pasó? ¿No están discutiendo? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué se están peleando? Y ahí se va a hacer como terminar. ¿Por qué? Porque me llamaron. Che, es más el sano. ¿Quién le llamó? Yo voy al hecho... No, de la llanamiento. Yo lo que te quería preguntar, ustedes están en la fiesta y por lo que dicen en la denuncia, Elegante recibe un mensaje y decide ir a proteger a sus amigos. No, no. ¿Vos estabas en...? Nos fuimos a la fiesta porque nos echaron, porque nos habíamos quedado hasta el final, como nunca habíamos ido a la Breche. Entonces estábamos grabando un videoclip, estábamos con un artista que es amigo, de Marcianeke, de Chile, y nada, nos fuimos cuando nos echaron. Che, chicos, estamos cerrando el local. Pero en ese momento no recibió un mensaje de los amigos y él se quedaba a defenderlo. No, no. No pasó eso. No.